Esto es... JCK OPINA Esta sección es auspiciada por Planeton Games Kanban Primera Partida 4 Es complicado meterse la mecánica al juego Si, tiene mucha regla Pero después que ya lo jugaste ya... Cuando lo juguemos seguido Pero... Si no es necesario jugarlo seguido Si el tema es... Ahora Sé que hay pegados Aquí nos quedamos pegados una cantidad de rato Y todos en al menos una oportunidad Nos quedamos pegados así, pero... Ya, la partida duró 3 horas 20 más o menos Larguísima ¿Cuánto la explicación? Fueron como 40 minutos Si, pero yo vi por eso 3 horas 20 Partimos explicando a las 10 A las 10.40 terminó la explicación Fueron 3 horas 20 Pero yo no lo sentí como que 3 horas 20 No... Al final era como más análisis parálisis ¿Cuándo vamos a jugar de nuevo? 3 horas... No, pero es que esto no puede durar No, 2 horas y media Si, 2 horas y media debe durar Ya, eso si podríamos... Si, pero hay cosas muy raras, por ejemplo aquí Para conseguir... Estas sillas que yo me apunté a esto Sangre, dolor y lágrimas Pero es que salió justo el 3 y el 5 Y este... Saltar y abrazarse Claro, entonces este era súper complicado Tenía que hacer las toas Si, es que además Yo lo que pensé mal Porque yo dije debe estar nivelado Pero no estaba nivelado Y yo esperaba que durara un turno más Porque necesitaba subir acá Y me quitaron casi todas las mayoria Los hijos de sus madres Es que llegaste a las mayoria primero Encima después No, este fue una mariconada No, no, de hecho Llegué a la mayoria primero Y llegué acá Porque si todos hicieron eso en la última jugada ¿Ketty hizo eso en la última jugada? Franco hizo eso en la última jugada ¿Tú hiciste eso en la última jugada? Pero yo lo hice para pasar acá Para pasar allá Para, 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 para Para tener el... Es que yo lo teníamos Todos en su última jugada hicieron eso Que no lo necesitabas Y porque te sobró Es que yo a las dos últimas jugadas Estaba media bloqueada Por la posición en la que estaba Pero sí, todo vale Yo nunca tuve tiempo, güey No, después, ¿sabéis qué? Tenís que tener tiempo Y decir, Sandrita linda Por favor, ayúdame Eso fue, yo hice mal Ocupé mal los tiempos ¿15 puntos habré ganado con Sandrita? Pero yo creo que ahí la quedamos No, yo ahí gané nada Yo tenía un montón de tiempo Y cuando tú dijiste, oye, pero si no puedo usar más de 4 tiempos Dije, chuta, todo el juego estuve pensando En una jugada que iba a hacer ¡Viacciones! Oye, menos mal que juguemos con el lado de harto bono Porque si no, habríamos movido mucho menos Ahora, por ejemplo, a mí Me faltó un libro para 8 puntos Y 8 puntos más Era empatar contigo Ya Tú no estás A pesar de, me gustó O sea, igual no cambia mucho Creo que con un segundo juego podría subir Pero un 7-5 por ahora Yo, igual que los de El general de este juego Lo encuentro un juegazo ¿Quién es el brasileño? Vital, no No, es portugués Es portugués Pero sí, eso Vital la cerda Yo encuentro que es un juegazo O sea, porque Cuando tú así Una acción por turno Que es una acción Es una posición de trabajador ¿No ves? Y la guay tiene una complejidad Tienes que pensar en la otra jugada La cuestión O sea, el bueno Logra hacer una cuestión Y esta cosa de las posiciones Tienes que jugar Tienes que Al menos dos jugadas ¿Cuáles son tus próximas dos jugadas? Sí, de hecho Yo me bloqueé las últimas dos Porque estaba bloqueada Entonces yo No sé Yo le pongo un 8-5 Me gustó harto Ahora me gustaría Me echar más Pero lo encuentro un juegazo Lo encuentro de generar Por eso Eso decía que podía subir Si jugáramos otra vez Pero No me lo usaré a mí, Diego Porque voy a grabar mañana ¿Me lo dejáis? No sé, no lo voy a jugar Con la familia Con Carlos No, no Alberto Nota Un 7-5 A mí me gustó harto No le pongo el 8 Porque no me fascinó Pero lo encontré buenísimo Nota Alberto Es que me da risa Porque el 7-5 Ahora es la raja Y ahora el 7-5 No le pongo más Porque no me fascinó No, no Pero lo encontré súper bueno La verdad es que La única cosa que me molesta Es que no No visualizo así el Path to the victory Path to the victory ¿Y estaba el Kanban aquí? Muy poco, casi nada Ah, ya El sistema Kanban, por si acaso No No Ni Scrum ni Kanban No, no Era por la etapa de la fábrica O la diseño de verdad Super y testing Sería Eso es lo que Heredaron Y es porque una fábrica de autos Y el otro nació En la fábrica de autos Yo le pongo un 7 Con posibilidad de subir Si logramos bajar los tiempos Y Porque los tiempos Es ridículo Porque lo pasaste bien Claro Y lo vi en un momento Que alguien dijera Estoy más aburrido Acepto en los juegos Que te gastes mucho Que todo me grabamos Pero Claro Que no te aburriste Como a tres meses Es como una ideología Es increíble La verdad es que Hay harto análisis Yo cuando jugamos juegos De una hora y media Y a los 40 minutos Ya estoy apestado Es larguísimo Es larguísimo Pero ahora Yo no canché Son las dos No puedo creerlo O sea Yo pensé que era la una Menos mal que no trabajo mañana Yo trabajo mañana Gracias En el fondo ¿Quieres tirar el currículum Para traer Que uno un poco Hace una ideología Saban Ustedes Somos puntos Ustedes dos Sí, tú también No, no Como que una ideología Es como ¿Cuánto dura este juego? Ah, no Entonces no lo puedo denunciar Es que por frecuencia A mí me da lo mismo Jugar cuatro horas un juego Ponte tú Quítame tu comentario Ponte tú StarCraft Lo jugaría Me da lo mismo Debole StarCraft De diversión No, no Es que va también asociado Con el análisis Parálisis Con el cabeceo Porque por ejemplo A mí me gusta mucho El juego liviano Entonces si tú me propones Juegos de 45 minutos Probablemente los voy a querer Jugar más seguido Porque por ejemplo Hoy día cuando partí Estaba muerta de sueños Estaba cansada Me cuesta más decirle Que sí a un juego largo Es el tema Y por Si las definiciones Lo jugaría usualmente Diría que sí ¿Cachai? A menos que Usemos otra definición El juego es bueno A mucha gente La ponen mucho No es Pero para mí La frecuencia Tiene que ver con Mis gustos Y la gente Pero acá hay Contra decirte Dices La frecuencia Tiene que ver con Mis gustos Y dices Lo estoy poniendo Por la frecuencia No por mis gustos Por eso Por mi gusto Porque mi gusto Es de juego más liviano Entonces para mí Un juego pesado Tiene menos frecuencia Y por eso Hay gente que Sigue Alberto Hay gente que sigue Diego Hay gente que sigue Franco Hay gente que sigue Le pondría más de un 7 Pero por la longitud Le pon un 7 Yo prefiero un juego Donde te agotes Un juego donde Termines Ponle un 8 No, yo le puse un 7 5 De hecho yo creo que Alberto le pondría más Mañana Doy más comentarios A las maquinitas Palabras finales Con respecto A Kanban La verdad Es que después De dormir Coincido con Diego La verdad Es que le tendría Que poner un 8 Un 8 5 A este juego Porque es un juego Que tiene una maquinita Súper Súper interesante Por un lado Tenemos esto De la posición De los trabajadores Que hace que tú Tengas que pensar Muy bien Cuál es tu Acción Este turno Y el próximo turno Y el próximo turno Porque tienes que ir pensando Que harán los otros jugadores Donde se van a colocar Y que te van a bloquear O sea Es un monito Que puede realizar Varias acciones En cada sector Pero Por ejemplo Si me toca a mí Aquí Y me puedo mover acá Pero no me puedo Quedar aquí Entonces Tengo que ver Cuando sacar diseño Cuando construir vehículos Etcétera El timing Es muy muy importante Y además Las acciones Están bien encadenadas O sea Tú tienes que sacar Cubos Para poder Estos vehículos Transformarlos En diseño Para poder avanzar acá Para poder puntuar En ocasiones Necesitas los diseños Ya sea para construir Los autos acá Para sacar estas fichas O para poder Colocar estos cubitos Acá Bueno Te dan estos puntos Y te otorgan sillas Que te van a servir En el directorio Para puntuar Todo está bastante Entrelazado Así es que Bueno Es un juego Que yo voy a recomendar Bastante Sí Duró harto Pero era nuestra Primera partida Las reglas Al principio No son tan intuitivas Pero Pero bien Así es que Se los recomiendo Y bueno Si este video Les fue útil Como siempre Por favor Compártanlo Denle me gusta Suscríbanse a mi canal Activando la campanita Y déjenme Sus comentarios Eso Chao Las notas colocadas Al juego Están según La escala sugerida De Borgen Geek Y ustedes Están de acuerdo Con nosotros Déjame tu opinión Acá abajo Y no olvides verificar Si el juego Cuenta con algún Video instruccional Chao Si este video Te fue útil Entonces no olvides Compartirlo Dejarme tu comentario Darle me gusta Y suscribirte a mi canal Además Te invito a ver Otros videos De juegos Que podrían gustarte No olvides verificar